En cuestión de segundos, todo se tornó en confusión e incertidumbre en el cruce de la calle 10 con 11. El escenario de destrucción y daños entre los vehículos advertía sobre la magnitud del impacto de los conductores, quienes atrapados en la cabina de los dos carros pedían auxilio a gritos. Socorristas de varias instituciones trabajaban con equipos especiales buscando liberar las piernas de ambos conductores, quienes quedaron incrustados en la parte frontal. Tenemos que utilizar una herramienta de corte para poder lograr el acceso nosotros al vehículo y poder estricar al paciente como tal y así mismo hacer algunos cortes en los vehículos para poder extraer a los pacientes. Quienes en calidad de peatones transitaban por allí no podían creer lo sucedido. Ese tipo se descruzó los pies ahí, iba con la pierna destrozada, horrible. Los heridos John Sosa Virgüez, conductor a bordo del Mazda Color Azul, comerciante de oficio. Alexander Ceballos, conductor de Hyundai Color Gris y asesor de seguros. Y el auxiliar bachiller Brian Steven Ortiz, quien transitaba en la moto. Sí, yo levanté el policía de ahí, de ahí mismo lo levanté porque cayó en los pies míos. Yo venía subiendo aquí, yo venía en la puerta de la escala. Los tres implicados en el accidente fueron trasladados a centros asistenciales con pronóstico reservado, mientras se esclarece la causa exacta del accidente, que apunta a que el conductor del Alegro perdió el control a gran velocidad cuando venía desde el sector de la avenida Centenario por la calle 10. El carro se volcó e impactó sobre el otro vehículo en el carril opuesto y a su vez sobre el policía que iba en la moto.